Che, Ale, se sabe... No, 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 me estoy desafiando, mire, empiezo a hacer... Alejandro, se sabe ahora... Esto, por ejemplo... Te preguntaba, Alejandro, si se sabe ahora el plantel, el seleccionado, cuál es la actividad que van a desarrollar en estas pocas horas que ya lo separan del viaje directo hacia Brasil. Sí, claro, previo a esta despedida que le hicieron los chicos, estuvieron en una cancha auxiliar, voy buscando la luz un poquitito, una cancha auxiliar, allí hicieron un trabajo que no se puede determinar como un entrenamiento porque fue un trabajo absolutamente regenerativo para ahora sí estar en este momento aprestándose para lo que será el almuerzo. Ahí tenemos la imagen absolutamente regenerativa, no hubo práctica de fútbol, los jugadores se le hongaron, salieron como a probarse la ropa nuevamente, a pisar el césped de Seiza, a despedirse de este campo de juego donde soñaron la gloria que piensan llevar a Brasil y que todos añoramos que traigan hacia la República Argentina de vuelta, pero fue solamente eso. Un ratito, si te digo que estuvieron 20 minutos, media hora, te exagero, más de eso no estuvieron pisando el césped de esta cancha auxiliar, una de las tantas que tiene el predio de la AFA, precioso predio de la AFA para entrenarse y para ponerse en la puesta a punto. Vamos a ver si encontramos al director de la AFA, ven y seguime. Alejandro, mientras tanto contanos, cuando llegabas hoy al predio se viste mucha gente y se acercó público para despedir a la selección. Y se iban acercando gente, vos imaginate Roberto que la gente se va a ir sumando al costado de la Richeri, de la autopista, a medida que se vaya llegando el horario, el vuelo que va a conducir a la selección hacia Brasil va a partir a las 4 de la tarde. Pero estamos con el director de esta orquesta, el artífice de buena parte de las melodías que se van a llevar en sus oídos y de las imágenes que se van a llevar en sus retinas. Claudio Aspecto, claro. Bien, muy bien, muy contento, por supuesto, con toda la emoción. Sí, los chicos estaban realmente, digamos, muy bien porque sabían para quiénes iban a tocar y no dejaron de concentrarse y estaban con todas las ganas de que ellos se lleven este buen recuerdo que, bueno, que creemos que estaban bastante emocionados cuando se retiraron. Bueno, hiciste una versión realmente muy preciosa, hicieron vos y los chicos de un tema, bueno, un clásico de nuestro rock como de Luis Alberto y de Charly, como es Rezo por Vos. ¿Por qué eligieron ese tema en particular? Y bueno, ante el campeonato mundial decíamos, por un lado tenemos que tocar el himno y por otro lado rezamos por ellos, porque para que les vaya de la mejor manera y que bueno, que todos estamos esperando aquí este campeonato que es tan importante para gran parte de la población de nuestro país. Yo le decía, y lo comentaba antes con el Baiano y con la Sole, que estos muchachos que están a la vista y son tan familiares para las retinas de cada uno de los argentinos como que uno los conoce de toda la vida, no tienen siempre ese contacto con la gente, me parece que se llevan con este regalo que les han dado, buena parte de la sensación de lo que sienten los argentinos, mirarlos a la cara y decir, ustedes llevan a Sacaminzete y van a representar en cada jugada, en cada pelota lo que sienten tantos otros millones, ¿no? Sí, exactamente, y además, bueno, con esta orquesta que es tan particular, que es con pibes y pibas de todo el país, que bueno, que se vienen esforzando, comprometiendo con el arte musical y que bueno, que los tienen a ellos como ídolos en el deporte, pero que ellos también están haciendo un camino que tiene que ver con esto que hacen los jugadores de fútbol, que es entrenarse, que es concentrarse, que es aprender, que es cada día mejorar. Gracias, Claudio. Así como el deporte iguala, la música también iguala, y está buenísimo que esas dos puntas de la búsqueda de integración se hayan podido entrelazar en esta despedida de la selección. El deporte, del ITE en este caso, claro, está con los integrantes de nuestra selección, y estos chicos del coro de La Matanza y de la orquesta Infanto Juvenil que han regalado estas dos melodías que me parece que se va a llevar el seleccionado, podrán tener muchos Walkman los jugadores, podrán entrar, bajar de los micros escuchando la música que quieran, pero la música del corazón para cada uno de ellos es la de nuestro himno y se la van a llevar a Brasil seguramente. Estuvo buenísimo, Ale, lo que hicieron los chicos ahí con Claudio Espector ahí organizando todo. Chicos de las provincias de Tucumán, como recién veíamos, lo decía una nena preciosa que habló muy bien de su deseo para la selección, también de la provincia de Misiones, de Santa Fe y de Chaco, gracias a los chicos de todo el país que fueron allí a regalarles esta canción a los jugadores de la Argentina. Bueno...